RUTAS ARGENTINAS no grababa un video, ya no me estaba acordando como se hacía, pero hoy volvimos por el problemita de mañana que vamos a tener de hoy en realidad cuando usted esté viendo esto yo voy a estar a full en el trabajo así que este video les queda ahora a las 2 de la tarde será publicado para que lo puedan ver en lugar del directo que vamos a hacerlo a la noche cuando yo regrese bueno hoy vamos a hacer el viaje del señor Alejo Alejo Cal05, que tengo anotado yo creo que era ese el señor nos había pedido un viaje desde Retiro hacia Entre Ríos vamos a hacer mapa, vamos a hacer Retiro vamos a parar 2 segundos en Zárate, como es un viaje cortito vamos a esperar un poquito ahí en Zárate, parar combustible y cositas así y vamos hasta Concordia, ese va a ser el viaje de hoy 350 kilómetros cortito, cortito es para rellenar ese hueco, de paso ya aprovechamos y hacemos el viaje del señor Alejo bueno, hoy nos acompaña el señor León bueno, buenas así que estamos en este formato extraño creo que él nunca participó en un video grabado así así que siempre hay una primera vez para todo bueno León, voy saliendo de Retiro dale, dale el nuevo Retiro está increíble la verdad que el skin está muy bueno el rápido Tata Mix quedó muy lindo ah, vamos a pasar los créditos del bus antes que me olvide estamos llevando el Star Bus 2 con este hermoso skin el modelo del bus al señor Cristóbal Rodríguez la edición y conversión al señor Fabián Espinoza las pinturas hechas por el señor León de G el Facebook va a estar en la descripción tanto el Facebook de León como el Facebook de Max Isariz el creador del mapa con su blog y el link del Mercado Libre y la lista de todos los viajes faltantes así que vamos a arrancar el viajecito de cortito pero vamos a arrancar vamos a poner en marcha la máquina bello, bello sonido vamos a darle una marcha atrás y vamos a salir despacito mucho sonido en la terminal de Retiro oh sí, ahora sí, ahora sí parece una terminal con esos buses ahí en marcha la verdad que queda espectacular esto capaz que nos escuchen medio raro por lo menos a mí tengo otro micrófono aún no uso el mismo micrófono para grabar que para hacer directos así que me van a escuchar distinto pero nada muy especial cambia pero muy poco bueno, vamos saliendo acá de terminal ponemos la camarita afuera me gusta el esquema ese de Vía Bariloche que está acá León tiene una especie de mariposa atrás puede ser? eh, sí está lindo ese, eh mirá hay un plaza costera criolla mirá algo que bueno que está también ahí hay otro flecha mucha variedad de buses acá la terminal totalmente modelada no, más, totalmente nueva no pero con unos retoques le quedan muy bien bueno, vamos a encender un poquito la luz vamos a poner el mapa que no lo puse ahí y ahí cuando salgamos de acá nos va a marcar la ruta pagando esa salida de retiro bien ahí bueno, hoy lo estoy llevando en caja automática real supuestamente como dice en el juego lo único que tengo que hacer es poner primera o marcha atrás usando embrague y después ya el resto de los cambios hace solo por el tema del ruido de la palanca que el micrófono queda justo sobre la palanca y hace un ruido exagerado así que lo llevamos hoy así para no molestar tanto con el ruido de la palanca así que hoy a la noche hacemos el tipo calcularía yo, nueve y media, diez de la noche arrancaríamos con el viaje de Martín Julia era él y era doble ahora voy a mirar quién era el otro me estoy acordando creo que era no me sale el nombre voy a mirar cinco minutos acá voy a ver un poquito más espacio quiero ver quién era para no meter la pata voy a decir otra cosa Agus, exactamente es Agustín que quería bueno Martín quería el viaje Bahía Blanca Salta y Agustín quería Bahía Blanca Salta también pero pasando por Mendoza así que vamos a hacer mañana a la noche hoy a la noche en realidad yo estoy grabando esto jueves ustedes lo van a ver viernes a las dos a la noche cuando llego vamos a hacer ese directo de Martín y Agustín encima riman no Leon Martín y Agustín Martín y Agustín espero que no me gusta de la caja esa automática extraña que tiene hace unos rebajes muy extraños ¿de cuántos cambios tendría que hacer? ¿una caja de cuántos? no, yo le puse en caja de 12 pero la caja o sea, el juego no sé si está tiene un fallo al programar o algo que se muere si querés subir una subida muy empinada en primera y si vas en automático él acelera cuando revoluciona como para poner segunda pone en segunda y se muere y vuelve a primera y así es un parto ya me pasó con camiones y con caja manual obviamente no pasa porque vos manejas los cambios y si tenés una idea va mucho más rápido más práctico día espectacular hoy saliendo de capital acá nuestro Starbus 2 y vamos al primer peaje ¿dónde se quiere meter el auto? Dios mía la verdad que buenísimo el spin te quedó león te quedó increíble ese skin lo compró Matías ah Matías que bueno Matías es aguado ¿no? si o sea que estamos usando lo que él pidió si ah que grande pero se llevó un hermoso skin si elige un buen un buen corto lo bueno de hacer de no hacer directos y hacer una grabación así como estamos haciendo ahora es la calidad gráfica que tiene el video se ve con toda la calidad gráfica que yo veo durante el directo que ustedes no pueden apreciar obviamente estamos en campana se ve increíble eso es lo malo del directo que roba mucha calidad de video pero lo bueno del directo es el interactor ahí con la gente en el chat eso es lo bueno así es hacer una buena comunidad como creo que estamos haciendo despacito con el tema del discord que la gente va entrando cada vez entran más y ya que estamos vamos a aprovechar avisar que el domingo la noche el domingo el especial de la noche vamos a hacer un convoy vamos a hacer un convoy con ustedes con los que quieran participar los que tengan el juego obviamente original vamos a hacer un convoy ahí en 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 ETS2 pero en el servidor de américa del sur no en europa ninguno de esos por tema de pin así que los que se quieran anotar igual esta noche en el directo vamos a charlar bien de ese tema vamos tenemos que hacer una ruta todavía con león y como va Pablo ahí voy te quedaste ahí voy bueno le estamos contando a la gente para ver que el domingo tendremos un directo con convoy así si este es con sus victores interesante ajá tiene va a ser los moderadores o sea para que organizes discos obviamente pero después otros moderadores o así no basta un tal Fabián Espinosa va a estar un tal Ronald y va a estar un tal León no sé si lo conoces a ese tipo León no tenen cuidado porque es un niño rata de lo peor ese tipo León así que ten cuidado ten esa esa es la idea viste porque ya habían preguntado por chat está buena me gusta me gusta vamos a hacer el hoy a la noche entonces cuando yo venga del trabajo vamos a o sea León va a organizar durante la tarde o la hora que tenga un tiempo ahí el recorrido que vamos a hacer así les pasamos una captura ya con vamos a dejar en el link un enlace para la captura para que puedan ver bien los que tengan el juego y le haces esas que entren ustedes participen con nosotros y aparte se va hacer el sorteo ya de un etc original también claro al final del directo el domingo a la noche hacemos el sorteo así que desde ya están todos invitados lo que tengan vean el video y tengan el juego a participar claro para lo que tengan multiplayer y quieran participar son completamente bienvenidos exactamente no va a haber ningún tipo de camión especial ni ninguna carga en especial va a ser solo un recorrido de un punto a otro yendo lo más ordenadamente posible manteniendo mínimamente dos o tres camiones de distancia para que no haya accidentes tranquilos si será organizado porque me decía a mí si el que choca aquí es no está no no está no está es el que se cruza en el retro ese tenés que guardar la distancia mucho caro él debería ir con resguardo policial él debería estar preso con resguardo policial tendría que estar sin la licencia si bueno es accionado para el domingo domingo la tarde exactamente domingo a la noche sería ya tipo ocho y media nueve arrancaríamos el directo total hoy es viernes tienen para prepararse sábado y domingo todo el día los que quieran participar no hay problema obviamente tienen que tratar de estar tipo ocho horario tipo ocho en el discord para organizar bien para no por eso pondremos un horario que la gente tiene que estar y un horario que va a salir del directo claro para no estar organizando dentro del directo y todo no no exactamente un horario veinte minutos antes o media hora antes para que esté la gente ya entre las personas que van a hacer el convoy claro la idea es esa que la hemos organizado para arrancar el directo con el convoy ya casi saliendo ¿no? exacto me gusta la idea de que no sea así está bien la organización los camiones cada uno va a poder llevar con la pintura personalizada o algo exactamente se puede llevar para presumir su camión o bien si señor si ah el color elegir un color cada uno irá con su pintura no sé si alguno llevará con sus luces o su no cada uno le agrega como quiera claro pero es libre como lo tiene claro exactamente es una persona que juega frecuentemente en el multiplayer pero ya tiene su camión personalizado exacto yo hace mucho tiempo no juego en el multiplayer bueno anda practicando más que nada este video es para eso hacer el video ya aprovechamos para hacer el el viajecito este a pedido y ya comentar el tema del domingo para que todos sepan y se vayan enterando mañana a la noche en el directo estaremos ya diciendo como va a ser el tema hoy a la noche el domingo será entonces el domingo hoy a la noche como fabián domingo 2 de abril exacto anotado o sea en realidad no hay ningún lugar donde anotarse para eso es simplemente entrar al discord tipo 8 de la noche ya organizado entren al SP primero busquen su carga vayan al lugar donde vamos a salir que ya vamos a avisar hoy a la noche y entonces ya está todo organizado entramos arrancamos el directo más 5 o 10 minutos y ya tenemos que estar saliendo todos uno detrás del otro si agilizamos los trámites creo que va a ser lo mejor para mí por lo menos es así no sé qué piensan ustedes además sería el primer convoy y veríamos cómo sale de ahí veríamos si hacemos los cambios o no pero este es para ¿cómo le puedo decir? es para interactuar con los suscriptores y la gente que está siempre en el chat apoyando los videos y comentando para eso es exactamente exactamente es una buena idea aparte de paso ya se llevan un ETS por ahí justo da la casualidad que uno que no tenga sería lindo que participen los que no tengan el que tenga el juego que queda mal decirlo pero que no participe para darle a alguien que no tenga ¿no? es bueno es muy bueno eso pero bueno aparte es complicado bueno si es un tema aparte de eso es complicado porque el sorteo se hace ahí en una página que ya encontré cómo hacer el sorteo busca todos los que están en el chat en ese momento y ahí elige uno al azar va a ser así el sorteo y bueno y ahí veremos ojalá que el que gane no tenga el juego así pueda disfrutarlo ¿no? si sería lo mejor porque ya aprovecharía de tener la versión original claro muy buena la idea la verdad muy buena es raro se siente a mí por lo menos yo acá manejando y no mirando el otro monitor o miro igual el otro monitor porque ya hay costumbre viste mirar todos los días el chat te hace rarísimo también lo que está bueno la bola es que se lo lleven a las personas que nos acompañan todos los días en los directos y si que por eso tampoco queremos hacer tan anuncio si no se metería cualquier otro claro que llegue al día porque más o menos ya sabes quien está en todos los días en los directos exactamente hay algunas personas que siempre están en los directos todos los días si son fiel a los directos lo bueno que hoy a lejos se va a llevar un video espectacular muy buen video quiero ver un poquito el mapa porque estoy medio medio vamos vamos de lujo creí que me había perdido pero no estoy bien vamos yendo hacia concordia vamos a sacar a cámara para que vea el bus aunque tiene esa calidad gráfica muy buena se va a ver espectacular está hermoso el steam vamos a sacar un Youtube vamos a sacar un nuevo nos vemos un nuevo un nuevo que nos vemos es bueno Gracias por ver el video. 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 Mira, le digo yo, como si fuese que yo lo ven. Ni que fuese un directo, ¿no? Si, no. Justo pasó de enfrente. Y ya pasaste por alguna terminal que ya tenga los colectivos agregados. Obvio, obvio. Ya en el directo de hoy a la tarde. Ya estuvimos por Rosario. Y ahora salimos de Retiro. Así que ya vimos todos los buses ahí parados. Espectacular quedaron, eh. ¿Viste como cambia la pinta? Si. Cambia muchísimo. Eh, aunque no sé si Maxi ya habrá adicionado, porque yo mandé la corrección, que es el... Que saca los faros blancos del oficial. No, ese está todavía. Bueno, eso ya vendría Maxi, así que supongo que la oficial ya está incluido. ¿De atrás decimos? Las luces blancas, digamos. Claro, de atrás y de adelante. Ah, ajá. En realidad... Por ejemplo, la luz esa de... Y el guiño, digamos, que es... Naranja, sale blanco. Entonces yo decidí directamente, como no funcionó eso, entonces hice una pequeña modificación a los luces estacionables. Claro. Le aclaré los vidrios, porque estaba un poquito oscuro para mi gusto. Que no se apreciaba mucho el interior. Si, si. Entonces le aclaré un poco el vidrio y le saqué la textura blanco rata con la textura normal. Pero sigue teniendo esas luces, pero no el guiño. Si, si, me di cuenta que tiene esas luces en blancas. Así que eso, ya... Si por ahí alguna persona lo ve y se da cuenta, pues... Le voy avisando que eso será mejorado. Eso ya es un pequeño bus que salió, así que... Esto fue más para probar, porque yo primera vez que estoy haciendo esto... Esto de los modelos así para los terminales. Y bueno, quise probar así, pero como no funcionó, salió blanco, no era lo que esperaba. Entonces bueno, ya le mandé a Maxi la corrección así para que ya esté sin ese error de las luces blancas. Así que eso ya estará solucionado para la próxima actualización del mapa. O cuando quiera hacer un pequeño update, viste. Claro. Si, si, si. Ya estará actualizado. Pero no sé cómo el tema de Maxi que explicó el tema de la actualización en el tiro ahora. Si, lo que él tiró ahora es una alfa, o sea que muy pronto creería yo que se va a volver a actualizar con muchos arreglos más. Exactamente. Bueno, yo aporté de mi parte con eso, con el arreglo de ese error en los buses que se agregaron a los terminales. Claro. O sea, en realidad la actualización no estaba por salir todavía, pero se vio obligado a sacar el alfa por el hecho de que el juego cambió a la 1.27. Entonces sí o sí tuvo que alargar para que la gente no se quede sin el mapa, ¿no? O gente que tenía el mapa quería jugar a la 1.27, no la 1.26. Es que lo que pasa es que los que tienen el juego original se actualizan automáticamente y ya es un poco difícil regresar. No sé si difícil, pero es molesto volver al anterior y después volver a cambiar y todo eso. Claro, si no te diste cuenta de que se actualizó, sí, ya es más... Yo prefiero esperar a que salgan los mods para 1.27 que regresar a la versión anterior. La verdad es que muchos mods quedaron incompatibles. A mí lo único que me tiró error fue el de los semáforos, el resto andan toditos lo que tenía. Sí, además hablé con Maxi sobre el tema de los semáforos, entonces estaba haciendo un pequeño cambio porque estaba utilizando los originales del juego. No sé si ya te habrás dado cuenta ahora que estabas manejando. Sí, sí, sí. Probando el mapa, ya te habrás dado cuenta que tienen los originales del juego. Sí. Los semáforos. Él me dijo que los semáforos cambiaban por zona. Me dijo que era por el tema de región, que después me iba a confirmar bien, así ya hacemos los semáforos. Porque va a haber diferentes tipos de semáforos, dependiendo por zona, por ejemplo. Él creo que más me lo dijo porque en Bolivia tienen otro tipo de semáforos, no sé cómo. Algo así me quiso explicar Maxi, no sé cómo será la verdad. Pero es algo así, el tema de los semáforos que ahora va ahí de a poco adicionando. Claro. Mientras tanto, por ahora están los originales del juego. Como prueba. Sí, sí. Así que bueno, seguramente, como lo dijiste, que me dijo Maxi también, es una prueba. O sea, seguramente se mejorará todo. Bueno gente, llegamos a Concordia, ya llegamos a destino. Cumplimos con el viaje del señor Alejo, que quería retiro entre ríos. Estamos acá en Concordia, finalizamos viaje. Más que nada este video fue para, como no voy a estar a las dos, para publicar esto. Aparte que se enteran también ya del directo del domingo, el especial del sorteo también. Y nada más gente, espero que Alejo cuando lo vea le guste. A la gente que lo va a ver hoy, mañana en realidad, pero hoy para ustedes le guste. Gracias acá a León, a Fabián y a Ronald por la compañía. ¿Quieren decir algo antes de despedirse? Aprovechen. Y yo nada más que lo mismo de siempre, que agradecer a la gente que te sigue en el canal, que nos apoya siempre. Y de todas formas que disfruten, digamos, el contenido que se está ofreciendo en este canal. El viaje entretenido en el mapa. Espero que se pueda mostrar mucho más material para futuros videos. Así que bueno, que disfruten nomás la persona que lo ven. Y espero que nos sigan más adelante. Gracias, Fabián. ¿León? Ya lo dijo todo. Gracias, Noah. Sigan acompañando. Gracias, Ronald. Y saludos a toda la gente que nos acompañe. Porque igual Fabián ya lo dijo todo ya. Exactamente. Ya lo dijo por nosotros. Saludos a todos. No puedo decir nada más. Ok. Gracias, Ronald. Y que nos sigan en el canal. Bueno, gente. Está todo dicho. No hay nada más que decir. Espero que el viaje les guste. Y nos vemos a la noche. Hoy a la noche con el directo de Martín y de Agus. Así que chau, gente. Chau.